Si necesitas algún motivo para embarcarte en este crucero, gustosamente te ofrecemos varios. Estarás rodeado de lujo y confort cerca de Jessica Sirio. Conocerás lo mejor de cada puerto junto a Jessica Sirio. Vivirás vibrantes experiencias con Jessica Sirio. Y porque sí, serás su invitado. ¿Tienen ganas de acompañarme? ¡Vamos! Todo a Bordo, Nueva Temporada, conducido por la supermodelo Jessica Sirio. Estreno próximo martes 22 de abril a las 8 de la noche en el terminal de Sun Channel. Esta temporada estarás rodeado de lujo y confort. Conocerás lo mejor de cada puerto. Vivirás vibrantes experiencias junto a una gran figura. Todo a Bordo, Nueva Temporada. Estreno próximo martes 22 de abril a las 8 de la noche por Sun Channel. Un viaje de película. Y esta es la playa de la gente 007. La verdad me siento Indiana Jones. Una ruida de famosos. Como Barry Hilton, Mickey Rook, Kate Hudson. Como ven ya compré de todo. En este crucero no hace falta llegar a Hollywood para sentirse como una estrella. Lo mejor de todo a Bordo. Segundo episodio en estreno. Próximo martes 24 de junio a las 8 de la noche.